Este año no lo vamos a hacer y no es una decisión fácil, pero miramos primero a cuidar la salud de nuestra gente. El santo no se va a ofender porque no lo saquemos. El santo se va a ofender si desagradamos a Dios, si nuestra vida hace lo contrario a lo que piden los diez mandamientos, si nuestra vida no respeta el Evangelio, pero él va a entender perfectamente que nosotros, por esta situación extrema, y repito, sería muy triste que pidiendo todos los permisos, teniendo el aval del presidente comunal, podemos llegar a la gobernación y finalmente nos denuncien, o el mismo arzobispo entiendo que no va a permitir, porque no se ha permitido ninguna procesión a lo largo de toda esta pandemia. Se va a llevar la imagen de San Jerónimo en una gigantografía que se tiene junto a la reliquia. Nosotros tenemos aquí un pedacito de hueso de San Jerónimo que está certificado, esto por un obispo del año 1907, un certificado que tiene mucha importancia, llevando la reliquia de él, eso se va a salir por el pueblo, pueden ir a autos, se pide que vaya la familia en ese auto, no se invite a otras personas, pueden ir en bicicleta, pueden ir en moto, porque se va a ir de espacio, y se va a ir recorriendo como una forma de implorar del santo su protección y de pedir su bendición. Y además, el que quiera, vamos a dejar abierta la capilla en determinado horario, acabada esta caravana y los horarios que se pueda a la mañana que quede y después a la tarde, y entrando de a uno, guardando las distancias de los dos metros, con el barbijo, con los cuidados que están pedidos, y saliendo por la puerta del costado, se va a poder visitar al santo. Eso para facilitar. Lo que sí se ha pedido, y esto es un pedido que se viene haciendo en todo el país, que no participen personas de afuera. Yo esto lo digo no sólo para los más vecinos como San Carlos, San Jerónimo Norte, Las Tunas, sino también lo digo para, como recién nos contaba Cata, era una norma que llegaba el día del santo y suspendíamos todo, dejábamos todo, dejábamos el presentismo y nos veníamos... Bueno, pedimos este año que no, y la policía va a cumplir, y ya después nos lo va a explicar el señor comisario, su misión de no permitir el ingreso de personas de afuera, para evitar la aglomeración de gente y evitar, digamos, tenemos que dar prioridad a los habitantes de San Jerónimo del Sauce. ¿Por qué? Porque son los que custodian, los que han recibido y custodian a San Jerónimo y tienen la prioridad ellos. Repito, San Jerónimo no se va a ofender de que no lo saquemos. San Jerónimo nos invita a acercarnos a Dios, va a haber horarios de confesiones, también durante la novena, Dios mediante que podamos, que no haya, si volvemos a fase 1, ya la cosa va a ser mucho más difícil, pero si podemos, como estamos haciendo ahora, con la distancia y con todos los cuidados, pero esto es una decisión que hemos rezado, hemos consultado, hemos trabajado un poco para bien de la comunidad. Bueno, buenos días a todos, gracias por acercarse, agradecerle al Padre por hacerme parte de nuestra gran fiesta, nuestro santo patrono que, bueno, bien explicó Cata el sentimiento que tenemos cada uno de los auseros. Hemos tomado estas medidas, como decía el Padre, varias reuniones y hasta antes de comenzar esta, tuvimos terminando de ponernos en un uniforme con lo que teníamos que comentarles a ustedes. Duele un montón no tener que sacar nuestra imagen, pero bueno, el Padre explicó bien cómo vamos a articular, convocamos a Gastón, que es el jefe de policía de nuestra localidad, para brindar la seguridad. También se convocó a la gente de bomberos voluntarios, que también van a estar colaborando junto con la parroquia. Nosotros, desde la parte que nos compete, vamos a estar haciendo el acto cívico muy pequeño, con dos participantes de cada institución en la plaza Brigadier de Testañía López. Nos trasladamos acá a la iglesia, donde si Dios quiere, si tenemos todo más o menos, se está dando como hoy. No sé qué va a pasar mañana, porque la cuestión de que la pandemia viene avanzando, viene avanzando muy fuerte. Siempre sigo diciéndole a la gente que siga cuidándose, que tenemos la posibilidad de minimizar el impacto, porque bueno, si nos llega a tocar a nosotros en una comunidad tan pequeña, es bastante cruel para nosotros, que dependemos hoy por hoy de un centro de salud que trabaja de mañana. Así que, como explicaba el Padre, después de la misa, nosotros vamos a salir en caravana, por las calles del pueblo, y después, a la tarde, bueno, nosotros vamos a trabajar vía Facebook, redes sociales, streamer, buscarles alternativas para mostrarles el sentimiento de los sauceros hacia nuestro santo patrón. Eso va a ser también que le vamos a estar levantando toda la información en las redes sociales, de cómo vamos a ir articulando toda la fiesta, esta devoción y mostrar que, más allá de que no podemos participar de la misa, ni de la imagen en procesión, la vamos a poder manifestar a través de estas redes sociales, la alegría del 30 de septiembre, que bueno, que todos siempre anhelamos, y que llegue el primero de septiembre y nos agarra la piel de gallina y queremos ya, y ya vivimos esta fiesta. Así que, todo va a ser igual, las bombas de estruendo, van a estar los fuegos artificiales, porque vamos a hacer un cierre con fuegos artificiales, pero bueno, en una particularidad muy dura, que es la que no vamos a poder compartir que este año salga el santo, pero bueno, el padre explicó muy bien.